Están explicando que es un familiar de la mujer de Fernández, obviamente recordemos Fernández, el gitano, Juan Jesús, el gitano Fernández, que es el buscado, el que todavía creen que es el autor material y que en realidad tiene él los motivos, en su momento lo sabremos, por lo cual él se atacó a las víctimas, pero esta persona que fue detenida durante los últimos horas de anoche, los primeros minutos de la madrugada, en Rivadavia, al 1611, un allanamiento de la Policía Federal, en el tercer piso, en el departamento F de ese edificio, finalmente fue detenida esta persona, recordemos que es el segundo detenido porque ayer hablábamos de Rafael Cano Carmona, el detenido de Nipólito Yrigoyen al 1300, dos detenidos, pero que no son los que directamente estuvieron en la escena del hecho. Rafael Cano Carmona, ¿qué quién es? Seba, vamos a recordar. Rafael Cano Carmona también es familiar, fíjate que siempre estamos hablando de... Todo un círculo. Claro, es siempre un círculo, ahora se habla siempre de tal vez integrantes de la comunidad gitana, cosa que todavía no está confirmado eso, pero bueno, en el barrio todos lo conocen así, incluso en el garage, donde ellos guardaban el auto, recordemos las imágenes también, los empleados y demás, y estamos siempre hablando de la misma familia, siempre hablando del mismo círculo. Jesús, Juan Jesús, el gitano Fernández, es junto a la otra persona que todavía formalmente no está identificado, o por lo menos en los medios, son las personas buscadas, son las personas que atacaron a las víctimas, las que estuvieron en ese auto. En el medio de estos operativos cayó este hombre, Rafael Cano Carmona, que ayer a la noche se negó a declarar, recordemos ante el juez Iturralde, esto fue a la noche, cerca de las 10 de la noche, y ahora es este segundo detenido que es familiar de la mujer de Fernández, de Gitano. Digamos, pero los dos que estaban adentro del auto todavía no están detenidos, no sabemos si uno de ellos estuvo adentro del auto, presumimos que no, digamos, por la imagen. Exactamente, exactamente, todavía no está claro, fíjate que todavía no está claro quién disparó, porque uno presume que es el hombre robusto, que el otro es el que lo apoya, y oculta el arma, los proyectiles en ese contenedor, todavía no está claro quién es el autor material de los disparos.